¿En serio? Que se nos está dando por un 20%, igual no estamos de acuerdo y pedimos que se nos hagan nuestros derechos como seres humanos que somos, somos policías y seres humanos también, que sean conscientes, tenemos familia, somos madres solteras, igual los hombres también, igual y el 20% es para lo que resta de vida, toda tu vida que vas a vivir con 500 pesos y no vas a sobrevivir.